¡Muy bien, Dios! ¡Bien! ¡Me voy a cantar de pie! Esas manos son aquellas que poder manifestar enclamadas por el odio y el rector existen días hoy levantan con amor al ser caído jóvenes extendidas muestran la secta que conduce al sumo mío ¡Muy bien, Dios! 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 En tu pecho dolorido, por el mal, dulcemente cicatriza las heridas y deja el pecado. En tu pecho bendarte, salvación, salud y gozo y mucho bienestar. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavada impartían perdón, perdón. Y no embargando los mirados del malo, ni los versos del mundo pueden darte su amor. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavada impartían perdón. Y no embargando los mirados del malo, ni los versos del mundo pueden darte su amor. No embargando los mirados del malo, ni los versos del mundo pueden darte su amor. Puede darte su amor, su amor sí.